En el Congreso del Estado se llevó a cabo la ceremonia cívica del 39 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. El 10 de mayo de 1974, el gobernador Félix Agramón Cota anunció en el territorio la disposición del presidente de la República para tales efectos. Fue hasta el 8 de octubre de ese mismo año siendo el presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, cuando nace el Estado Libre y Soberano en Baja California Sur, al igual que el Estado de Quintana Roo. Es uno de los estados más seguros del país. Se ha convertido en el segundo lugar nacional en atracción de turismo. El desarrollo de la inversión en el ramo turístico, comercio y servicios. En el acto estuvieron presentes ex gobernadores y autoridades de todos los niveles. En su discurso la diputada Adela González mencionó todo el proceso democrático que tuvo que pasar la entidad para lograr la independencia política. Es necesario recordar esta fecha para comprender el porqué de la lucha por el autogobierno, para entender en su justa dimensión las razones de nuestra génesis histórica y sobre todo las razones por las que los subcalifornianos quisimos ser Estado Libre y Soberano. Esta promulgación significó el fin del militarismo en la media península. Así abrió la posibilidad para el restablecimiento del régimen municipal y posteriormente la conversión del territorio a Estado Federal. Para Noticias Cabovisión, Mahatma Fong.